como sabemos muy bien siempre andamos buscando lo mejor para nuestra pc en este caso vamos a hacer una reseña o revisado sobre un sistema operativo basado en una distribución de higiene un linox que se llama punto y está a su vez ese sistema específicamente se llama edu pudier que cabe sacar de ese sistema este es una distribución que está basado en un punto pero principalmente y en la educación lo que quiere decir que al estar basado en una distribución bastante conocida que por lo general está principalmente lanzada para las personas que se están introduciendo el mundo de linux está cargada con las cosas que una persona en grado de educación necesita como por ejemplo tiene aplicaciones a veces no necesitamos muchas cosas para iniciar en el mundo linux pero al momento de iniciar y no saber nada necesitamos muchas cosas entre ellas se voy a decir cuál es bueno y el sistema tiene un parentesco muy parecido con premio puede ser a windows 11 pero principalmente al color o no es lo que tiene que ver con las configuraciones los colores principalmente el tema de las configuraciones con que cuando entramos a las configuraciones no hay mucho que decir porque la verdad de que decirla son sistemas muy minimalistas al que al momento también son muy buenos porque no van muy cargados y hay no muy cargados consumen muy pocos recursos porque a lo que va a sacar de ese sistema es que consuma muy pocos recursos si las configuraciones son limitadas yo no veo que se puede modificar mucho el aspecto algo muy parecido a windows si viene de windows no vas a encontrar mucha diferencia si la configuración me dice que el sistema va limitado pero no limitado a configuraciones limitados simplemente a no consumir mucho recursos porque las configuraciones que abres aquí son simplemente por ejemplo la forma de print de cosas básicas que a la vez necesitamos siempre decir que las configuraciones son bastante fáciles y principalmente englobado a la facilidad a lo que yo siempre busco es el tema de las aplicaciones que tantas aplicaciones traes por ejemplo si trae sistema automática aquí este modo automática se llama wps que es un sistema automática es parecido a lo que tenemos en office 365 pero cabe sacar de aquí aquí las aplicaciones no se parecen así tienen un sistema gráfico parecido a este pero tienen las mismas funciones como por ejemplo abrir documentos como powerpoint o el mismo de que viene siendo lo mismo que word también lajo de cálculo que es exactamente lo mismo que excel a lo cabe sacar de eso es que esto viene preinstalado en el sistema lo que quiere decir que es un plus es como que a lo que le suma el sistema porque como instalamos alguna versión de windows no necesariamente trae el sistema automática aparte de eso hay que pagar licencias y ese sistema no por el sistema no hay que pagar licencias y mucho menos por el sistema de prematuras que también tenemos el mismo programa que podríamos usar para word no exactamente el office 35 pero así como hace cálculo hojas de presentación procesador de texto como el mismo rider que ven siendo lo mismo que el mismo word porque es un punto fuerte el momento de iniciar cualquier tipo de sistema genio linux que cabe sacar el sistema que el 80 90% de las personas que se conectan hoy en día a internet podría instalar el sistema y utilizarlo de una manera fluida sin tipo de ningún tipo de problemas porque porque trae un sistema automática por un lado por otro lado también trae un sistema o tiene aplicaciones que no nos tendrá ningún tipo de problema si usamos programas básicos y por ejemplo si tú lo tuyo es edición o también programación aquí vamos a poder encontrar todo ese tipo de cosas sin ningún tipo de problema aparte también de eso también de la estabilidad que brinda el sistema de los pocos recursos que también trae sistema y muchas otras cosas más que se diré en él a continuación del vídeo porque un punto fuerte del sistema es esa forma de como de que salirnos de la monotonía y ese tipo de cosas que también encontramos en muchos sistemas como puede ser windows aparte también de la programación o la observación ya programada otro punto es el tema los recursos aquí el sistema para poderse instalar simplemente son dos gigabytes como mínimo aquí va consumiendo 2.6 porque tengo el sistema actualizados por otro lado también es tengo el obs abierto que es lo que me permite grabar la pantalla y que ustedes puedan ver todo esto porque uno de los temas principales al momento de instalar una distribución de genu linux o cualquier otro sistema es el tema de los recursos que tanto recursos consumen sistema y que queremos buscar en un sistema por ejemplo ese tiene una estabilidad tiene tiene aplicaciones como la que estamos viendo en pantalla porque a veces nos pasamos el mundo de genu linux y a veces no sabemos mucho sobre el control e instalación de aplicaciones porque a lo que debemos saber es que las aplicaciones que le sirven a windows no nos van a servir aquí de forma nativa para ello hay programas que se llama wine que traducen esos programas y poderlos podemos instalarlos pero acaba de sacar de esos programas a veces no funcionan al 100% o no se pueden traducir son programas muy específicos tendríamos que buscar otro tipo de programas que nos traducan estos pero esencialmente lo que buscamos es hacer hacer tareas sencillas como works el powerpoint ver vídeos y youtube o simplemente navegar a través de internet vamos a poderlo hacer aquí para computadoras ya sea una computadora moderna o antiguo o simplemente tenemos una computadora en un rincón de nuestra casa a veces windows 7 por ejemplo no funciona y que pensar de windows 10 que es aún más exigente y consume mucho más recursos ese sistema caería de inviolido porque la le damos una segunda vida por ejemplo y cualquier persona que se quiera usar la computadora para editar algún archivo o simplemente navegar o jugar juegos mínimamente invasivos a lo que tiene que ver con los recursos no consume mucho por ejemplo juegos online vamos a poderlo hacer aquí teniendo en cuenta que hay ciertas limitaciones pero si tus computadoras que tú quieres instalar el sistema no tiene como que restricciones vas a poder hacer muchas otras cosas que aquí por ejemplo si quieres editar en 3d tienes a blender si quieres editar audios audacity quiere desarrollar programas ya tienes entornos de desarrollo y ese tipo de cosas hay muchas formas de darle ventajas a nuestros computadores otro punto es el tema de las activaciones y también de los drivers al momento de instalar cualquier tipo de actualización en windows por general hay muchas probabilidades de que te quieres sin funcionar cualquier cualquier cosa como por ejemplo puede ser el wifi cualquier tipo de forma de que hay cualquier componente de que deje de funcionar por temas y autorización es aquí es muy difícil si en todos los sistemas pasa por aquí eso más difícil que esto pase otro es el tema también de la seguridad aquí hay ciertas vulnerabilidades pero no tanto en windows porque el tema de seguridad se basa mucho en el tema de cuántos usuarios al no haber tanto usuarios igual que windows aquí es menos probable de que eso nos afecte otro punto es el tema de los drivers al momento de instalar el sistema yo no tuve que y tratar de instalar ningún tipo de driver ya sea de bluetooth de wifi que es muy común en el tema de windows por otro lado también el tema de los gráficos para esas computadoras que tienen la verdad gráficas ese sistema nos permite instalar una versión que actualiza las tarjetas gráficas de manera automática bien una manera mínima quien consume aún menos recursos hay una versión normal que es la que yo tengo que tiene todas las aplicaciones y una versión mínima que consumen menos recursos porque trae mucho menos aplicaciones eso es otro plus que le me gustaría también que ustedes sepan del sistema si quieren que consuma menos no queremos todas esas aplicaciones y no las vamos a utilizar bueno eso es un punto también bastante fuerte bueno si es la parte del vídeo tienes en mente el tema de las actualizaciones a los drivers de las habilidades dice más de que tanto consume este me gustaría saber qué piensas hacer porque también te voy a dejar enlace en la de instalación en la descripción gracias por ver el vídeo